que le pueda llegar a más personas. Vamos, pues, a otro asunto. ¿Qué más? Bueno, pues hay una noticia, pues yo voy a decir que positiva, ¿no? Porque todos los días, desafortunadamente, en cuestión del medio ambiente, de repente, pues parece que no más, no la estamos armando. Pero bueno, este descubrimiento, que no tiene nada que ver con nosotros, no es que nos hayamos hecho algo positivo, pero, pues, es un lado positivo de nuestro planeta. Científicos de la Universidad de Cambridge y de NTU de Singapur han descubierto que, al parecer, el movimiento de las placas tectónicas arrastra carbono al interior de la Tierra y se queda ahí. Antes se creía que al hacer esto, este carbono, este CO2, salía en algún punto por los volcanes, pero al parecer no. Esto se queda en el interior de la Tierra. Ok. Solamente un tercio sí logra salir por los volcanes. O sea que digamos que el carbono, la mayoría viene de esto, ¿no? Que estamos viendo en imágenes, que es, pues, la industria, ¿no? Básicamente es la que está generando más. Ahora, este estudio, lo debemos de comentar, lo hace la Universidad de Cambridge, como bien dice, Astrid y también la NTU de Singapur, ¿no? Que hacen este proyecto y, pues, bueno, logran demostrar, ¿no? Este tema, ¿no? Sí, bueno, este estudio está publicado en la revista Nature Communications y, pues, les emociona mucho porque dicen, sabemos muy bien el ciclo del carbón en la Tierra, pero abajo de este no. Entonces, esto ayuda muchísimo para entender cómo funciona el carbono dentro y hacia dónde va. Ah, entonces, la Tierra absorbe bastante CO2, al parecer, mucho más de lo que se tenía pensado. Pues, mucho más de lo que se creía y eso también te ayuda a entender que cuáles son los posibles orígenes, porque muchas veces le quieren echar la culpa a cosas que no son, ¿verdad? Este, quieren, pues, decir, ah, no, es que, pues, es parte también de la naturaleza el que genera todo este CO2. Pues, sí, claro que hay parte, pero, pues, lo que yo creo es que una buena cantidad viene, pues, verdaderamente de la industria y del, pues, del consumo humano, ¿no? Básicamente. Tenemos que encontrar la fórmula básica desde ya para revertir ese proceso, ¿no? Y ahorita se está trabajando en eso. Hay ideas muy interesantes de cómo algunas sustancias o incluso se habla de nanotecnología que convierte el CO2 en oxígeno o en otro tipo de elemento para una cosa muy complicada que todavía no se ha logrado, pero que, por lo menos ya en teoría, dicen, se pueden hacer nubes de nanobots que cambien el CO2 excesivo a otro elemento que nos pueda hacer falta. Pero todavía esto, pues, faltan algunos años, así que, mientras tanto, pues, hay que buscar otras fórmulas, ¿no? Para que este problema no siga acrecentándose. Vamos, pues, ahora a un tema de unas, este, unas pinzas, ¿no? Muy, bueno, un tema también científico, ¿no? Vamos, pues, a ese asunto, ¿no? Sí, bueno, resulta que la Universidad Metropolitana de Tokio ha creado unas pinzas de sonido que han sido capaces de mover sin tocar, con el puro sonido, unas bolitas de polietireno en una superficie reflejante. Ahí está. Este, ya se había logrado mover algo hace mucho sin tocar el objeto, había sido a nivel microscópico, utilizando luz, se había logrado mover un objeto pequeñisísimo, microscópico. Pequeñisísimo. Pero, microscópico, dije. Entonces, ahora se logra hacer esto con el sonido, algo que llama mucho la atención, no entiendo muy bien cuál será la utilidad en el futuro, pero ya saben cómo es la ciencia, la ciencia es curiosa, y el chiste es generar este tipo de cosas, y seguramente después se le encontrará después una utilidad práctica, pero el estudio, por cierto, está publicado en la revista japonesa. Mover cosas con sonido, ¿no? Mover cosas con sonido. Yo digo, suponga el tema de medicina, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Cosas con medicina. Cosas de medicina. Ellos dicen ingeniería, en laboratorios. También, sí. Sí, digo, no me imagino como que para qué exactamente, pero pues hay alguna utilidad. Así como nosotros le encontramos utilidad a la cajita, a la bolsita, bueno. A la bolsita, a la cajita, a la liga, a la corquilla, lo que sea. Lo que sea. Lo que le encuentre una utilidad. El pensamiento lateral, chicos. Pensamiento lateral. Bueno, el estudio está publicado en la revista Japanese Journal of Appliance Physics, y los investigadores son Shota Kondo y Kan Okubo. Pero antes que cualquier otra cosa, quiero mandar un enorme saludo a Antinio Vega. ¿Cómo estás, Antinio? ¿Dónde has andado? Bueno, Ofe Méndez, Horizonte Sucesos, dice, bueno, es un mensaje para Liz. Saludos a Liz también. Carlos M., Lucía Ceballos, Walter de la Cruz. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué dice? Por allá las lluvias le están llegando, ¿no? Julio C. Guerrero, Alicia León, qué gusto, Bernarda Moreira, muy buenas. No eres nada de pariente de los laboratorios, Moreira. Saludotes a Bernarda, a Tibalt, a Julio, bueno, a toda la comunidad que está acompañándonos, qué gusto poder verles. Dice, está cabrón por donde quiera que le miremos, dice Julio C. Guerrero, en un comentario épico, ¿no? Pues sí, sí está cabrón. O sea, este, pero bueno, vamos a, ¿qué onda? Vamos a otro asunto. A ver, ¿qué más? Bueno, hay un estudio que están haciendo, bueno, un proyecto que están haciendo científicos en los Estados Unidos, en la Universidad Florida de Atlanta, Florida Atlantic University, el que lleva el estudio o el proyecto se llama Eric Engberg, que la idea es generar para estas personas que tienen prótesis de manos, generarles la sensación, la capacidad de sentir y poder diferenciar, por ejemplo, entre el pelo de un animal y una cosa de metal, ¿no? Ok. Porque desafortunadamente, aunque sí existe ahorita, ha avanzado muchísimo las prótesis, pues no existe la posibilidad del tacto, eso se pierde definitivamente. O sea, como este tipo de prótesis, algo así. Ajá, como ese tipo de prótesis. O sea, que digamos, no nada más tengas la posibilidad de agarrar algo, sino que aparte puedas sentir. En las yemas. Ah, qué interesante. Se está trabajando con un metal líquido, que ellos le llaman sensores táctiles de metal líquido o LMS, lo cual sería, pues, una revolución para todas las personas que usan estos aparatos, ¿no? Pues, y también sabes que otra utilidad podría ser para la, ¿cómo se llama? Este, realidad virtual. Ah, claro, claro. Sí, o sea, para que tú tengas... Bueno, tendrías que tener como un guante, ¿verdad? Sensación, sí, para que tengas sensación. Supongo que puede, o sea, que eso también se puede transpolar a esa sensación. A lo mejor. Ya ves que hay algunos guantes que simulan la presión. O sea, haz de cuenta que tú agarras en la realidad virtual un bote y simulan la presión del bote, ¿no? O del peso o así, o sea, pero pues todavía es experimental, así que, pues, este, bueno. Pero muy interesante, sobre todo para las personas que, ¿no? Que tengan una prótesis, yo creo que les ayudaría bastante a darle, ¿no? Más sensibilidad a lo que estén tomando y agarrándolo. Muy interesante el tema. Bueno, pues, vamos a otro bloque, en otro reporte.